Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos al videoblog mío en Ángel Metropolitano. Cuando hablan del poder blando, por alguna razón siempre se refieren a presupuestos, relaciones públicas, la industria del cine, la música pop. Pero la cultura de masas no es solo espectáculo, sino también lo que comemos. En pocas palabras, el arte culinario es el arma más poderosa del poder blando. O sea, podemos acostumbrarnos al frío, al calor, a un sinfín de cosas desagradables, pero nunca podríamos acostumbrarnos a no comer. Repito, el arte culinario es el arma más poderosa del poder blando y, bueno, ejemplos de sobra de este caso. O sea, la cocina nacional es la publicidad más fuerte de la nación. A nadie le importa que los italianos han sido los primeros en inventar el submarino. No, no el sándwich, sino el barco. La pizza, los espaguetis han hecho más publicidad de Italia que el coliseo, Fiat, el diseño italiano. El champán, el parmesan anuncian el amor por Francia, además que Renault, el Torre y el Félix, el Molin Rouge o Luis de Fines. Además, el charma promueve tanto a Turquía que incluso los armenios con fobia generacional y los turcos en cada barbacoa venden charma. La cocina turca ha hecho más por amar a Turquía que Erdogan con todos sus tomates y series de televisión de cuarta y los resorts. Y el pilaf de Asia Central, el hash armenio con todo su metodología que se cocina por la noche y se come temprano en la mañana apenas antes de amanecer. Y sin olvidar el sushi japonés o el pato de Pekín o los haggis escoceses. ¿Y qué obtenemos cuando escuchamos la palabra ucrania? Borscht con donuts, goril, catocino, manzanas, fileta de Kiev, una especie deliciosa del fileta de la milanesa. Y al hablar de Estados Unidos, obviamente pensamos en las hamburguesas, patatas fritas, Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, Inglaterra, Fish and Chips, whisky, aunque los británicos han hecho más por el negocio sucio de las drogas que cualquier otro país en la historia. Y Alemania, bueno, ripollo estufado con costillas de cerdo, codillo, vino caliente, cerveza, salchichas con mostaza dulce. Es difícil decir quién tiene más protagonismo en la destrucción de la Unión Soviética. Hollywood, los chicles, que es el rock and roll o McDonald's. Y a juzgar por las gigantescas filas moscovitas en este reino basurero de la cocina rápida, que se ha convertido en una marca registrada por excelencia del occidente, la moda, Pepsi-Cola y McDonald's eran mucho más influentes que la voz de América, que es propaganda clandestina de radio en la época soviética, que nos contaba la verdad occidental en los oídos ingeniosos de los soviéticos como un antídoto a la diatriba diaria de mentiras propagandísticas del gobierno podrido soviético de los años 80. Y sin olvidar la revista Playboy, los jeans Levi's, el glamour de Hollywood. Pepsi-Cola penetró en la Unión Soviética antes de que todas las demás marcas. Y fue su penetración la primera señal de nuestra derrota en la Guerra Fría. Y bueno, ¿y Rusia qué? Bueno, la cocina rusa no es solo vodka con los pepinillos o los pelmenis. Además, resultó que los pelmenis son un plato chino y no ruso, obviamente tiene que ser, ¿verdad? La cocina rusa es un mundo enorme de obras maestras culinarias. Por ejemplo, al leer un libro que se llama Moscú y los moscovitas de Gliarovsky, y veremos que los panqueques con caviar, los pasteles con carne y salmón están lejos de los principales inventos rusos de la comida. Tenemos bifos troganov, ensalada vinigreta, ensalada olivier, la variedad enorme de pescados ahumados, setas, etcétera, etcétera. Y fíjense, en la Rusia se ha visto, por ejemplo, la diferencia de la mayoría de los países europeos. Hasta finales del siglo XIX se mantuvieron fuertes diferencias sociales y de clase en la nutrición de la población, que se fijaron por la diferencia en el menú de las diferentes clases, nobles, clérigos, comerciantes, campesinos, obreros. El menú de la nobleza, por ejemplo, se distinguió por el exceso de mezcla de platos rusos con platos extranjeros, francesos en primer lugar, pero también alemanes, ingleses, holandeses. Pero hoy en día, ¿dónde hay al menos una marca culinaria rusa comparable a Sharma Turk, con barbacoa caucásico o la hamburguesa americana? ¿Dónde está el plato cuy nombre, bueno, bebé ahí, aparece en la memoria de Rusia? En el estómago lleno hay un estruendo dichoso agradecimiento a las personas que inventaron algo tan delicioso. El vodka, el pepino, el escabeche, el borscht, que se han convertido en marcas en Rusia, también gracias a la propaganda occidental se han convertido en estigmas vergonzosos, borrachera por licor barato, tentepía miserable y vinagreta líquida. Y el borscht ruso, bueno, lo convirtió en una bazofia insípida con componentes poco solidables de un pueblo supuestamente muerto de hambre. Y así se cocina la propaganda. Y el poder blando ruso es inexistente, desafortunadamente, en parte, bueno, por la ignorancia de los gobernantes, en parte por traición, en parte por odio de los liberales a cualquier cosa rusa. Y así nos va. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.